Uno de los puntos fuertes del estudio de seroprevalencia ha sido que hemos hecho tres rondas a la misma cohorte, es decir, invitábamos teóricamente a las mismas personas, la adherencia del estudio ha sido muy grande, ha sido próxima al 90% y eso nos ha determinado a diseñar una cuarta, quinta y sexta oleadas. Los participantes tenemos 68.000, entonces hemos cumplido las expectativas y además la mayor parte de estas 68.000 personas han participado en las tres rondas, con lo cual sí que tenemos una idea de movimiento, el hecho de poder seguir a una persona en el tiempo te da una idea de película, es decir, de vídeo, de cómo está ocurriendo la epidemia, mientras que si solo haces un corte a unas personas que de antes no tenías información, pues tienes como una foto fija.